hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno hoy es martes y que tocan los martes pues si el catálogo o el folleto de lidl que viene con muy buenas ofertas tanto en alimentación como en bazar sí 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 y esta semana se adelanta el miércoles que el jueves en españa es festivo así que se adelanta al miércoles o sea mañana ya empezamos con las ofertillas y qué ofertas tenemos esta semana pues vamos a ello mandarín al kilo 1,29 tomate cherry pera 500 gramos 139 manzana reineta 179 judía plana 750 gramos 2,89 y el calabacín 1,55 muy buenas ofertas seguimos 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 que viene cargadito y con qué pues con la barra de cereales 69 céntimos pastel de crema la tarta portuguesa elaborada con masa de hojaldre yemas de huevo y leche 34 céntimos caracola con uvas 49 céntimos pan integral 100% harina integral 350 gramos 1,55 pan de centeno con semillas 750 gramos 1,89 nuestra cortadora de panes el pan cortado a tu medida elige el tipo de rebanada seguimos picada de vacuna frisona y cerdo duro 2,79 escalopines de lomo de cerdo dobado aproximadamente 500 gramos 3,39 chuletas de lomo de cerdo aproximadamente 750 gramos 3,39 y cabeza de lomo de cerdo aproximadamente 2 kilos y medio 4,59 carpaccio de vacuno con parmesano con aceite de oliva virgen estrado 65 el 100% de nuestra carne fresca es de origen animal y de bienestar animal filetes de merluza aproximadamente 400 gramos 6,39 lomos de salmón 2 lomitos 6,99 filetes de dorada 5,85 croquetas de bacalao 2,99 filete de bacalao al punto de sal aproximadamente 500 gramos 5,49 premio al supermercado dealer en pesca sostenible seguimos la mejor selección de quesos nacionales e internacionales aquí ya me pierdo queso de cabra gouda 1,89 queso de oveja curado y de cazabal 1,42 queso all amsterdam 1,99 queso con tomate olivas y albahaca 1,79 queso azul blue faux 1,59 queso de oveja manchego añejo 1,99 queso gruyere 2,59 queso de oveja con romero y tomillo 1,53 y queso de cabra semicurado con pimentón 1,59 seguimos que esos premiados todos son premiados queso de oveja con ojo negro 1,90 queso de oveja trufado 2,79 queso de oveja curado con aceitunas negras 3,99 queso mezcla añejo al pedro ximénez 1,65 y queso de oveja con jalapeño o mojo picón 3,89 seguimos y llegamos a de luz la mejor selección de productos trufados canelones de trufa y fue 900 gramos 5,99 aceite de oliva trufado 2,69 trufa blanca rallada 3,49 paté con trufa pack de 3 3,99 mayonesa con trufa con vinagre de jerez 1,79 mostaza con trufa ligeramente picante 1,99 y crema balsámica con trufa 2,99 seguimos taglioni con trufa 2,19 crema de queso con trufa 1,79 perlitas dos variedades 3,99 mantequilla fresca con un toque trufado 2,99 salami trufado con queso parmesano 2,99 helado de navidad 2,69 cheesecake pack de 2 2,49 queso cremoso de normandía 2,49 y mini mermeladas pack de 3 1,89 ketchup Heinz la segunda mitad de precio 1,25 chocolate con leche con avellanas enteras 59 céntimos bocaditos 1,15 almendras naturales 1,89 pizza proskutu 4 quesos o barbacoa la segunda mitad de precio 2,13 y mini tostas arándanos aceitunas negras la segunda mitad de precio un eurito seguimos caldo fumé de pescado la segunda mitad de precio el litro 1,50 caldo de navidad el litro 4,75 cerveza negra argus 35 céntimos cíder ladrón de manzanas 89 céntimos coca-cola o cero un litro 250 un litro un euro turrón suchar 3,75 base de tardo base de chocolate 2,99 y bandeja de cartón rectangular cuatro bandejas 1,99 vino reconocidos con la medalla de oro por su calidad en una cata ciegas en los berlin wine tropi 2022 vino blanco denominación de origen rueda 279 vino tinto crianza denominación de origen ribera del duero 5,39 vino tinto gran reserva denominación de origen la rioja 5,99 vino tinto crianza de jumilla 3,29 vino tinto roble ribera del duero 5,49 vino tinto de crianza vino de pago ailes 4,69 seguimos licor de hierbas 8,49 whisky red label 12,99 cerveza de navidad 2,49 crema de orujo 11,90 whisky black label 23,99 y cerveza bolda copa de regalo 4,95 bueno 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 seguimos y donde llegamos al rincón de las plantas abeto de navidad 16,99 flor de pascua 1,99 la flor de pascua grande 2,99 flor de pascua de color 2,99 también que bonita nunca la había visto de distinto color no fuera roja como ahorrar con la pp lo que os hablo siempre esta navidad un sorteo 30 premios un año de compra gratis del 1 del 12 al 24 del 12 por cada 30 euros de compra 2 cupón diario sorpresa del 1 del 12 al 24 del 12 abre tu app y consigue tu cupón descuento diario y 3 con los cupones semanales 15% de descuento fijaros cuántas cosillas y donde llegamos ya al súper sábado pimiento rojo 1,79 arándano 250 gramos 2,19 chapata 69 céntimos y floppy de bombón 32 y con la pp plus pues ya sabéis ahorramos más 79 céntimos pues no vale la ensalada grumet seguimos roti de pollo relleno de bacon y queso 540 gramos 4,99 muslo de pato en confit 300 gramos 4,29 de luz vieiras gratinadas de almeja de marisco de buey de mar a la gallega la unidad 1 con 89 seguimos seguimos la pera rocha ya llegamos al lunes la pera rocha el kilo 1,19 tomate raf 500 gramos 1,19 lechuga y ceber 69 céntimos panecillo integral 100% harina integral 11 céntimos y la barra del pueblo con masa madre 460 gramos 1,19 seguimos seguimos longaniza de pollo 10 unidades 2,39 albóndigas de pollo y pavo 18 unidades 2 con 69 alitas de pollo partidas sin punta aproximadamente 500 gramos 2 con 69 sepia limpia 3 con 49 muslitos de mar 8 unidades 1 con 15 y las anillas a la romana ya freír y comer 500 gramos 1 con 49 pues llegamos otra vez a los productos de luz para la navidad especialidades tradicionales muy de aquí melocotón extra en almíbar 2 con 79 espárragos 5 con 49 anchoas del cantábrico 3 con 79 crema de turrón 1 con 19 y helado de turrón jijona con salsa de chocolate 430 gramos 2 con 99 habitas baby 299 higos en almíbar 2 con 29 aceitunas manzanilla rellenas de anchoa del cantábrico 89 céntimos garbanzos castellanos con trufa 2 con 79 boquerones del cantábrico 2 con 99 pulpitos en aceite de oliva 279 codornices en escabeche 2 unidades 499 perdiz en escabeche 475 gramos 9 con 99 y las tejas de almendras de tolosa 2 99 seguimos seguimos y llegamos a favorina a todos los chocolates y dulces navideños figuritas de navidad 1 con 19 bolsa de navidad 1 79 bolitas de chocolate con leche 1 59 figuras de chocolate 99 céntimos minifiguras de navidad 1 99 y las piruletas de chocolate blanco con leche 10 piruletas 1 69 bombones de chocolate rellenos a peso vale lo compráis a peso 1 con 49 pueden ser de chocolate con leche crema de cacao chocolate blanco crema de almendras chocolate negro y naranja chocolate negro con sal chocolate negro y coco chocolate con leche y avellana y chocolate blanco fresa y no está seguimos seguimos dos exquisitos dulces navideños para degustar en la sobremesa turrón imperial con almendras crema de almendras 0% azúcares añadidos 2 con 19 turrón de chocolate curgente o almendras 0% también 2 con 49 surtido de mantecados y polvorones de navidad contiene 8 especialidades el kilo 3 con 99 y mantecados polvorones y roscos 7 variedades 4 con 79 seguimos barquillos clásicos grandes 179 barquillo clásico 119 barquillos tradicionales de chocolate blanco o negro 2 con 99 barquillos de chocolate blanco o negro 159 y los barquillos rellenos de turrón bajada de precio 1 con 29 barquillos rellenos 1 99 y palitos de turrón 2 con 19 seguimos y donde llegamos ya pues al catálogo de bazar que ya dije que estaba muy bien también ya veis ahí con silvercrest nos encontraremos con la máquina de coser nada a pedirse la papá noel oa los reyes así que nada está tan interesante que vamos a empezar para los creativos o creativas de la casa maletín de pintura con caballete de sobremesa 27 con 99 retuladores mágicos pack de 10 1 99 ceras de gel pack de 12 4 99 surtido de pegamento el pack 2 con 49 ya veis para los creativos de la casa está genial hay que pedirse la papá noel a los reyes también seguimos que hay más set básico de aerografía 16 con 99 libros de plantillas 4 modelos 3 con 99 s de productos standard desde 2 con 49 vale desde afila lápices porta minas con goma lápiz triangular bolígrafo sede bolígrafos de transparencia térmica 6 con 99 también bueno seguimos adornos de navidad 3 modelos 399 sede bolas de árbol de navidad para pintar 599 ilustraciones para raspar 5 títulos 499 sede scrapbooking 2 modelos 3 con 99 seguimos y de los artistas de la casa pasamos a los manitas de la casa grapadora clavadora eléctrica 12 con 99 s de sellos de estampar 499 pirógrafo con accesorios 9 con 99 agenda 4 colores 499 blog de dibujo de cartulinas y papel de colores 4 modelos 2 con 99 sello de autocomposición 3 colores 3 con 99 seguimos rotuladores textiles para también otra vez los creativos de la casa pinta colorea sobre cualquier superficie de textil 3 modelos 499 set para montar reloj de música 3 modelos 599 álbum de scrapbook 2 modelos con 40 hojas 5 con 99 la verdad que está genial seguimos seguimos pinturas acrílicas con pinceles 2 modelos 999 y ahora en textil tanto el livergy como en esmara vamos a encontrar una chaqueta sudadera 5 modelos 14,99 un vestido sudadera de esmara 3 modelos 14,99 y de livergy o de esmara pantalón de chándal 5 modelos 11,99 ya sabéis livergy chico es mara chica seguimos siéntete bien cubre colchón eléctrico 24,99 almohadilla eléctrica para el estómago y la espalda dos colores 21,99 cojín de masaje si ha hecho dos modelos 34,99 cojín eléctrico 27,99 lámpara infrarroja 19,99 almohadilla eléctrica dos colores 24,99 parche térmico xxl menstrual o faja lumbar 3,99 seguimos y dónde llegamos al sábado desde el sábado en la máquina de coser silvercress pues tiene luz de led de costura antideslumbrante sistema para coser ojales en cuatro pasos tensor de hilo automática y bobinado automático pues desde cuando 99,99 y la máquina de coser manual para llevar de viaje 9,99 y ahora equipamos la cocina con ariete máquina para hacer palomitas 32,99 grill eléctrico george foreman 22,99 máquina de algodón de azúcar 42,99 picadora multiusos tres modelos 12,99 y jarra térmica 9,99 y bueno también llegamos aquí al grill de silvercress que contiene una piedra natural y placa grill de doble cara 1400 vatios incluye 8 mini sartenes anti adherentes y espátulas de plástico y cuánto 44,99 seguimos silvercress fundí eléctrica para preparar fundí de queso aceite caldo chocolate 39,99 y la fundí eléctrica de chocolate 14,99 pues está genial seguimos seguimos en nuestra cocinita con ernesto la sartén tres colores 16,99 soplete de cocina 12,99 termómetro de cocina digital silvercress 6,99 báscula digital 6,99 sede cuchillos ernesto 14,99 y tablas de cortar caja de té e infusiones pack de 2 6,99 seguimos escurridor para fregadero dos colores 7,99 utensilios para cocina cuatro modelos abre latas peladores para diestros y zurdos abridor multiuso rascador 4,99 y accesorios de cocina cuatro modelitos también escurridor portacubiertos contenedor de sobremesa portarrollo servilletero 4,99 también seguimos sede fiambreras dos colores dos modelos perdón 8,99 recipiente para espagueti o galletitas 7,99 bol de cocina multifuncional 4,99 accesorios de cocina de silicona y madera seis modelos como una pala espumadera varilla espátula pincel 2,99 y bandeja con bols 2 modelos 12,99 moldes 3 modelitos 6,99 tefal sartén crepera 9,99 manga pastelera 3,99 fuente bandeja de horno pack de 2 8,99 sede repostería infantil 2 modelos 7,99 y cubiertos de cocina infantiles 3 modelos 5,99 seguimos sede accesorios para el vino de ernesto 7,99 paños de cocina 2 modelos 9,99 bolsa panera 3 modelos 2,99 manteles 3 modelos 2,99 vasos whisky pack de 4 unidades 4,99 copas y vasos 6 modelos pack de 6 7,99 no me digáis está genial seguimos el regalo perfecto mesa de luz led 14,99 taza con cambio de color 4 modelos efecto térmico con las bebidas calientes 4,99 aro de luz led con soporte móvil está genial 11,99 auriculares de diadema 8,99 bueno el aro de luz os lo voy a subir que lo tengo yo y está genial seguimos atornilladora taladradora recargable 59,99 puzzle 6 modelos 6,99 libros rambecabezas 4,99 sec de boseo 17,99 velas led depende del pack de 2 o de 4 desde 2 con 49 bolas de nieve 4 modelos 1 con 49 seguimos mochila de negocios 24,99 cartera de cuero 2 modelos 9,99 sede reloj y pulsera 4 modelos 9,99 y unos prismáticos 24,99 de verdad que no se da acabado el catálogo de bazar seguimos fibergy calcetines pack de 5 499 boxer 3 modelos pack de 2 6,99 calcetines 4,99 zapatillas para invitados 11,99 dos colores y calentadores de bolsillo pack de 2 2,49 ya veis los boxes ahí para los peques de los looney tunis de mickey mouse bueno bueno genial seguimos gran selección de perfumes y colonias de paula echeverría paula 7,95 diábolo de antonio banderas 9,95 muy mio nai de bustamante 8,95 muy mio sport de bustamante 5,99 dance a midnight de shakira 8,95 y bi magnetic de aitana 12,95 seguimos con los lotes ya veis este loto de antonio banderas con shakira 10,95 de bustamante 8,95 de paula echeverría 11,95 de bustamante de pachá ya veis hay varios lotes 9,95 de aitana el pack 14,95 y ambientador con difusor la segunda mitad de precio 4 euros y adonde llegamos ya a los cupones bueno pues lo que os digo con el los cuponcitos diarios premio rasca queso azul quedan seis días para finalizar un 20% de descuento hábitats fritas baby quedan dos días para finalizar 30% de descuento panadería pan y bollería quedan 25 días para finalizar el 10% de descuento en todos los kiwis queda un día para finalizar 10% de descuento en selección de vinos cepa lebrel finaliza hoy el 15% de descuento y en todas las pastas de chef select finaliza hoy tenemos un 10% de descuento seguimos en los espárragos blancos de fresona finaliza hoy el 21% de descuento guindillas en vinagre de fresona también finaliza hoy 20% de descuento salsas italianas con vino de la casa con vino finaliza hoy 21% de descuento la verdad que está súper 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 pero súper bien seguimos y ya llegamos a los últimos cupones de milbona los yogures de sabores milbona finaliza hoy 20% de descuento y el detergente formil finaliza hoy también 30% de descuento pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis darme un like suscribiros si sois nuevos y compartir lo que no llega a todas las casas pues nada lo de siempre que hacemos cogemos lápiz papel bolígrafo goma apuntamos lo que queremos y el miércoles que en este caso es mañana llegamos al supermercado sacamos de la lista llenamos al carro llegamos a la caja sacamos de móvil muy importante sacamos de app y más descuentos así que nada un besito mi grande y hasta otro día besitos chao chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.